Peñarol creo que está en un buen momento, está en el campeonato local, creo que está bien, a pesar de que el último partido fue una derrota, pero está bien, está siempre mejorando, está haciendo las cosas bien y lo importante es que se mantuvo el equipo, el plantel del año pasado con algunos refuerzos, pero creo que está mejorando y está creciendo. En la Copa hemos tenido dos partidos, hemos perdido contra Liga de Quito, que ahí es un rival difícil, no solo por la altura, sino porque es un rival que juega muy bien de local. Y bueno, después tuvimos el partido en casa, donde jugamos contra San José y se pudo obtener un resultado bueno para nosotros, un 4 a 0. Creo que nada, ahora nos toca Flamengo, sabemos que es un rival complicado, sobre todo en casa. Y nada, afrontarlo con todo lo que tengamos en ese momento, con lo mejor, porque esta camiseta, la nuestra de Peñarol, exige eso, ir a cada partido. Los jugadores saben que tenemos que ir partido a partido, y bueno, cuando toque ese partido ir con los mejores y ir preparados, porque va a ser un partido complicado. Más allá de que vos sos un jugador uruguayo, pasaste mucho tiempo en Europa, volviste recientemente, ¿con qué te encontraste en el continente? Con un fútbol rápido, sobre todo intenso, a nivel internacional, a nivel de Copa. Es un nivel que es superior al que tenemos en Uruguay, al nivel local. Y creo que hoy en día el fútbol es eso, es dinámico lo que se está jugando en la Copa. Son equipos que juegan, tienen transiciones rápidas. Y creo que está a nivel europeo también. Hay muy buena calidad, hay dinámica, hay lo que decía ahora, transiciones rápidas, que es lo que ves también en la Champions, de aquel lado, lo que ves en el fútbol local, como el que conozco más yo, que es el italiano. Y creo que se está llegando a muy buen nivel. En el fútbol italiano es un fútbol muy táctico, que se trabaja mucho por ahí. Lo que no podés hacer a veces es hacer todo lo que hacés en otro país. Yo nací futbolísticamente como entrenador del otro lado, en Italia, y se trabaja el doble tácticamente por ahí. Aplicás muchas cosas, pero no podés tampoco cambiar lo que son las cosas que se hacen usualmente acá en Uruguay. Se trabaja distinto, entonces más o menos tenés que ir viviendo lo que podés ir mechando. Pero más o menos, yo que tengo el ayudante italiano, hemos mechado muchos trabajos de los que realizamos allá, las veces que nos tocó trabajar en Italia. Y creo que se está mejorando. Y creo que los jugadores ya, con ocho meses que estamos trabajando juntos, creo que las llevamos bien. Eso es algo que lo hemos logrado mantener. Pero yo creo que sobre todo por el plantel, que se mantuvo un equipo que está acostumbrado a ganar. Hay muchos jugadores experientes, que saben lo que es vestir esa camiseta y saben lo que es ganar. Y están acostumbrados a eso. Entonces, en el momento que empezamos la pretemporada en Miami, vimos las ganas y fue lo que sorprendió sobre todo a mí y a Miquel Efini, que es el segundo entrenador, las ganas con que volvieron. Ganas de ganar, ganas de entrenar, ganas de mejorar. Y yo creo que eso se está viendo, porque Peñalol creo que está no solo ganando, sino está jugando bien cuando tiene la pelota y cuando no. Entonces creo que un equipo que no está acostumbrado a ganar, por ahí gana un año y se queda. Sin embargo, este equipo ganó un año, ganó el segundo. Y te repito, ya en la pretemporada se vio que este equipo que tiene ganas. Y bueno, hoy perdimos el último partido, pero los otros cuatro se ganaron y el equipo está fuerte. ¿Por qué sentís que el fútbol uruguayo perdió terreno en lo que es las competencias internacionales como Libertadores, digamos, de volver a ganarlas? Una de las cosas creo que es esto, lo que pasa que se arman y se desarman planteles cada seis meses y así lograr un funcionamiento es difícil, porque fíjate que en el periodo por ahí más importante, que si pasás la fase de Copa se te pueden ir muchos jugadores, entonces te puedes armar el plantel y tenés que armar otro plantel, tenés que volver a dar la idea a jugadores nuevos. Entonces por ahí el fútbol uruguayo es un fútbol que sabemos todos que exporta mucho y está expuesto a todas estas cosas que después te dificultan a la hora de programar, a la hora de llegar con lo mejor o en el mejor momento a determinado momento de los campeonatos también. ¿Qué le aportan jugadores de jerarquía como Gargano, el cebolla, digamos, a tu equipo? Son jugadores que por ahí los ves de afuera y decís ojalá los pudiera tener. Nosotros hoy como cuerpo técnico los tenemos y lo importante también que son grandes personas, son gente grande con mucha experiencia, que arma grupos, mantienen y transmiten mucho, transmiten la forma de entrenarse, las ganas de ganar, eso de lo que hablábamos antes, que por ahí uno los miraba y se daba cuenta que contagiaban mucho a la hora de trabajar, a la hora de ir, por ejemplo, temprano al gimnasio, en la pretemporada, eran los primeros, a poner la música, a trabajar. Entonces todo eso contagia y es bueno porque son referentes positivos. En cuanto a lo que charlábamos recién acá en el Congreso sobre, digamos, lo esquemático y los sistemas de juego, ¿qué visión tenés vos? Escuchaba y más que nada, más que hablar, lo que hice fue escuchar porque había entrenadores también que hicieron historia y por ahí el que habló fue Maturana y todos lo conocemos, después habían otros entrenadores que han ganado mucho. Yo soy joven como entrenador y nada, me gustó escuchar a muchos entrenadores y lo que dijeron, que por ahí que lo pienso igual, que son números, a veces uno habla de un 4-3-3, un 4-4-2 y por ahí uno llega a un plantel y le gusta o le gustaría jugar de una determinada manera y ve los jugadores que tiene y depende mucho siempre de lo que haya, de las características que tengas en el plantel y después también si tenés la posibilidad de armar lo que te gustaría hacer vos, pero también tenés que ver si el equipo ha hecho cosas buenas con el sistema que estaba y si mantuviste la mayoría de los jugadores de un plantel, por ahí te adaptás y seguís, tratás de mejorarlo, tratás de mejorar o potenciar siempre a los jugadores que tenés, entonces estás muy expuesto a lo que tengas y a lo que quieras hacer, después también mezclar un poco las ganas que tengas o las cosas que quieras hacer vos con lo que tengas en ese momento. ¿A los italianos les gusta la táctica, el orden? ¿Cuánto te queda vos de eso? Mirá, te digo que, te dije yo, yo me crié ahí como entrenador, jugué 12 años, después los cursos, me recibí entrenador en Italia y tengo mucho de eso, después, como te decía, muchas cosas por ahí, los jugadores ya están acostumbrados a la táctica, a trabajar mucho tácticamente, en Uruguay no, entonces como que los trabajos tácticos por ahí lo van mechando de a poco, pero creo que se han acostumbrado también al trabajo nuestro, ya son ocho meses y como te decía, también hemos hecho muchas cosas de las que veníamos haciendo en Italia.